Entonces, el máximo común divisor, máximo común divisor de un conjunto de números, máximo común divisor. Su nombre lo dice, es un divisor, es un divisor común y es el máximo de ellos. Si es un divisor, lógicamente que este máximo común divisor va a ser menor o igual que los números, ¿no? Porque es un divisor, máximo común divisor. Los métodos para el cálculo eran por descomposición canónica, se descomponían los números, aquí tengo 360 y 300, lo descomponía y tomaba solamente los factores comunes, solamente los comunes, lo que se repite, elevados a su menor exponente. ¿Está bien? Y eso me daba el máximo común divisor por el método de descomposición canónica. Luego, por aquí, el siguiente método para el cálculo es por descomposición simultánea. Descomposición simultánea es también sacarle todos los factores comunes que tenga. 144, 180, 240. Los tres tienen mitad, ¿no? 72, 90, 120. Luego, los tres tienen mitad, ¿no? Luego los tres, 36, 45 y 60 tienen tercia los tres. Hasta ahí nomás, ¿no? Porque estamos calculando el máximo común divisor. Hasta ahí nomás. Entonces, me encuentro con que ya estos números 12, 15 y 20 eran PESI. PESI, no tenían nada en común para simplificar, solamente la unidad, ¿no? Y aquí el máximo común divisor, pues este método me daba 12. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Y el problema 1 se resolvió. Y acá también el método para calcular también el máximo común divisor. Este método es para el cálculo de solamente, solamente dos números. Por ejemplo, acá, ¿no? Esto no actúa para 3 ni para 4, ¿no? No. Bueno, solamente para dos números. ¿Cómo se hacía? Mediante divisiones sucesivas, ¿no? ¿Ok? 155 y 35. Quiero calcular su máximo común divisor de aquellos números. Dividía, ¿no? 155 entre 35, cociente 4, los cocientes van arriba, y residuo 15, los residuos van abajo. ¿Ok? Nuevamente este 15 sube. Ahora, 35 entre 15, cociente 2, residuo 5. Ahora este 5 sube. 15 entre 5, a 3. Residuo 0. Ahí termina la operación. Está arribita del 0, ¿quién es? El 5. Es el máximo común divisor de 155 y 35, ¿no? 22. Ahí está, ¿no? Ya, eso es lo que hemos hecho. Y luego el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, ¿no? Aquí en este caso ya es un múltiplo de los números, ¿no? Es un múltiplo en común. ¿Ok? Aquí, entonces, por los métodos. Descomposición canónica. Por descomposición canónica, por ejemplo, yo quiero calcular el mínimo común múltiplo de 80, 180, 150. Descompongo los números canónicamente. Ahora, el mínimo común múltiplo vendría a ser el producto de todos los factores comunes y no comunes. Comunes y no comunes. Veo 2, 3, 5. Ahí está. Elevados, pero a su mayor exponente. Mayor exponente, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Eso era para el mínimo común múltiplo por el método de descomposición canónica. Luego, por aquí, chicos, por el método de descomposición simultánea. Aquí simplificaba, ¿no? Todo lo que tenga. Si tiene mitad, tercia, uno de ellos. Si tiene acá quinta, séptima. Todo lo saco, ¿no? Hasta que aparezca 1, 1, 1. ¿Está bien? En este caso me da el mínimo común múltiplo del producto, ¿no? 2 al cuadrado por 3 por 4 por 5 por 7. Me da 1, 680. ¿Está bien? Eso es lo que habíamos hecho ahí, ¿no? Y luego, por aquí, las propiedades, ¿no, chicos? Las propiedades, ¿no? Si los números son PESI, como acá, 4 y 7 son PESI. No tienen nada en común. Su máximo común divisor de dos números PESI es 1. Y su mínimo común múltiplo de dos números PESI es el producto de ellos. ¿Está bien? Ahí te hace lo que te dice, ¿no? Y también, si un número contiene el otro, ¿no? Tengo el número 12, el número 4. 12 contiene 4, ¿no? Significa que su máximo común divisor es el menor 4. Y su mínimo común múltiplo será el mayor, que es 12, ¿no? ¿Está bien, chicos? Y así, ¿no? Hemos visto una serie de problemas acá, ¿no? Y aquí también, ¿no? También, si el máximo común divisor, por ejemplo, acá, de dos números, en este caso de 12 y 18, me da 6. ¿Qué significa ello? Que los números, en este caso 12, es igual a quién? A un 6, que es el máximo común divisor, por un 2, ¿no? Por 2. Y 18, que es igual a 6, que es el máximo común divisor, por 3. Donde te ocurre este 2 y este 3 son PESI, ¿no? Necesariamente. ¿Está bien? Y hasta ahí, con esta observación, hemos resuelto el problema número 10, ¿no? ¿Está bien? Y vamos a volver seguramente a ver algunos problemas similares. ¿Está bien, chicos? Y ahí nos hemos quedado, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Entonces, vamos a continuar. ¿Está bien? Vamos a continuar con ello. Y sobre todo, los problemas están en función de propiedades. ¿Veis? Y ya está. Entonces, no nos quedamos por aquí, de ver, por acá. ¿Esto a ver? Y ya está. ¿Estamos? No, por acá estamos. ¿Está bien? ¿Qué pasó? A ver. Quédate por aquí, ¿no? Aquí esto ya lo hicimos. Ya está. Aquí, chicos. A ver. Vamos por aquí. Ya. Continuamos aquí, entonces. Ya está el problema 9. Y el problema... ¿No? A ver, aquí... Ya está. El problema 9 y el problema 8, ¿no? Yo lo pongo así, ¿no? Desordenado, como ustedes ven, ¿no? Porque conforme va apareciendo la teoría conveniente, yo voy chapando los problemas. ¿Está bien? Chicos, las 9. ¿Cuál es el menor número, el menor número, que al ser dividido por 6, o sea, que un número que al ser dividido por 6, por 8, por 9, por 12, siempre 4 de recibo. ¿Está bien? Siempre 4 de recibo. O sea, que si el número lo divido entre 6, recibo 4. Si el número lo divido entre 8, recibo 4. Y así, ¿no? Así es lo que me está diciendo, chicos. O sea, que vamos a aplicar aquí una propiedad, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Entonces, yo tengo que aquí el número, mi número, mi menor número, n. N, mi menor número. ¿Está bien? Ahí está. Es múltiplo de 6 más 4, ¿no? O sea, que es múltiplo de 6 más 4. Y ya está. Es múltiplo de 6 más 4. ¿Qué más? Múltiplo de 8, múltiplo de 6 más 4. A ver, múltiplo de 6 más 4. ¿Qué más? Múltiplo de 8 también más 4. Múltiplo de 8 más 4. ¿Está bien? Múltiplo de 8 más 4. Aquí le pongo el múltiplo. Ya está. Múltiplo de 9 más 4. Múltiplo de 9 más 4. Ahí está. Múltiplo de 9 más 4. ¿Está? Y múltiplo de 12 más 4. Y múltiplo de 12 más 4. ¿Está bien? Múltiplo de 12 más 4. Ya está, chicos. Entonces, me piden el menor número. El menor número. Que sea múltiplo de 6 más 4. Múltiplo de 8 más 4. Múltiplo de 9 más 4. Múltiplo de 12 más 4. Entonces, por propiedad, sabremos que este número n, n, es múltiplo de quién? Del mínimo común múltiplo. A ver, de 6, de 8, de 9, y de 12. ¿Está bien? Ahora, pero, pero, más 4. ¿Está bien, chicos? Ya está. O sea que este número va a ser múltiplo. ¿De quién? Del mínimo común múltiplo de 6, 8, 9, y 12. A ver, ahora, ¿cuánto sería el mínimo común múltiplo de 6, 9, y 12? ¿Está bien? Ahí está. 6, 9, y 12, chicos, su mínimo común múltiplo. A ver, sacando el mínimo común múltiplo, ¿cuánto sería el mínimo común múltiplo? A ver, aquí, ¿no? Mira, voy a hacer este... ¿Está bien? Ustedes ponen acá 6, 8, 6, 8, 9, y 12, y le sacan la mitad a todo lo que tengan, ¿no? Yo voy a hacer, mira, esta forma, mira, acá, mira, 6, 8, 9, y 12. ¿Quién es el mayor? El 12, ¿no? El 12 es el mayor. Mira, 12 es el mayor. 12, ¿qué forma tiene? 2 al cuadrado, por 3 a la 1, ¿no? 2 al cuadrado, por 3 a la 1, ¿sí o no? ¿Está bien? Esa es la forma que tiene 12, ¿no? 2 al cuadrado, a ver, 2 al cuadrado, ahí la pongo, por 3 a la 1, ¿no? Por 3 a la 1, ahí está, 12 al cuadrado, por 3 a la 1, ahí está el 12, chicos, ¿sí? Ya está. Ahora, mira, ya está el 12, 6, ¿está contenido acá en el 12? Sí, ya está contenido, entonces, que este número es múltiplo de 6, ya está. Chicos, ¿el 8, está contenido acá en este 12? ¿El 8? No, ¿no? El 8 no está contenido, ¿Cuánto le falta para que esté contenido? Tengo 2 al cuadrado, el 8 es 2 al cubo, allá, o sea, que en vez de 2, coloco 3, ¿está bien? En vez de 2, coloco 3. Bien, ahí está, ¿no? Ya, ahí está. Chicos, el 9, 9, ¿está contenido ya en este valor que estoy armando? 9, no, ¿no? 9, ¿cuánto es? 3 al cuadrado, acá tengo 3 a la 1, entonces borro este 1, coloco 2. ¿Está bien? Ya está. Ahí te borro este 1, coloco 2. Uy, calambas. Ya está. También quedó así, ¿no? Al cubo, y acá al cuadrado, chicos? Al cuadrado. Esto me da cuánto, 72, ¿no? 72. O sea que mi número n, mi número n, ¿está bien? Es múltiplo de 72, ¿más cuánto? Más 4, ¿no? Ya está. Ya está, chicos, pero me dice el menor número, el menor. Los múltiplos positivos de 72 son 72, 144, así, ¿no? Entonces me dice el menor. El menor será aquí, ¿no? Entonces el menor, menor número, menor número n, sería aquí en chicos, 72 más 4, 76, ¿no? 76, 76, ¿no? Ya está. ¿Está bien? Esa es la respuesta ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya está, chicos. Siguiente problema, el problema 8, ¿qué me está diciendo el problema 8? ¿Cuántos múltiplos comunes, múltiplos comunes, de 4 cifras, tiene los números 24, 50 y 60? 24, 24, 50 y 60, ¿no? ¿Cuántos múltiplos comunes de 4 cifras tiene los números 24, 50 y 60? Chicos, los múltiplos comunes son los múltiplos de su mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Los múltiplos comunes comunes son los múltiplos de su mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, en primer lugar, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de esos números. ¿Está bien? Acá, entonces, por acá. Mínimo común múltiplo, estos números de 24. A ver, 50 y 60, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuántos seguís? Vamos a sacarle, ¿no? Entonces, vamos a sacarle aquí todito, ¿no? Yo también puedo seguir haciendo ese método ahí, agarro el mayor 60 y armar a más y se acabó, También, más rápido. No quiero hacerlo para que no te confundas. Chicos, acá veo una mitad. ¿Cuánto es la mitad por aquí? Entonces, la mitad es 12, por acá 25, por aquí 30. Todavía veo una mitad. ¿Cuánto es la mitad? Acá tengo 6, acá tengo, no tiene mitad, se mantiene, mitad de 30, 15. Ahora todavía veo una mitad. Mitad de 6 es 3, 25 no tiene mitad, ahí está, y 15 no tiene mitad. Ahora veo tercia. Tercia de 3 es 1, 25 no tiene tercia, ahí se mantiene, 15 tiene tercia, 5. Ahora veo quinta, 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 uno no tiene quinta, 25, su quinta es 5, 5, su quinta es 1, ahora todavía veo quinta, no, por aquí 1, a 1, y 1, ¿no? Ya está chicos, ¿está bien? Ya está. Entonces, ¿cuánto es su mínimo común múltiplo de los números? 2 por 2 por 2, 2 al cubo, 3, 72, 360, ¿no? ¿Está bien? Ya está, 360, ¿no? ¿Está bien chicos? Ya está, o sea que el mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo, ¿está bien? Este número 24, 50, y 60, es igual a, un ratito, a, un ratito ya, es igual a, un programa no pide, perdón, ya está, o sea que me está diciendo, ¿cuántos múltiplos comunes de 4 cifras? ¿Verdad? O sea que lo que se quiere son los múltiplos de 360, ¿está bien? Los múltiplos de 360, entonces aquí, los múltiplos comunes eran acá, los múltiplos de 360, profesor, a mí me sale 600, 600, a ver, a ver, a ver, a ver nuevamente por acá, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo has hecho acá? 360, 360, 50, 360, mira, es el mínimo, el menor, entonces he encontrado 600, y he encontrado 360, entonces vamos a ver quién es el menor, ¿eh? 360, es múltiplo de 24, ¿o no? Sí, ¿no? 360, es múltiplo de 50, ¿no? no, entonces acá, vamos a ver, 24, mitad, 12, 25, 30, mitad, 6, 25, 15, mitad, 3, 25, 15, tercia, quinta, quinta, no, 1, 1, 1, sale cuánto acá, 8, 8, ah, no, es este, estoy viendo acá, es, yo pensaba que era doble 3, es doble 5, 25 por 8, 25 por 8, 200, por 300, 600, ya estoy viendo, ya está, el cálculo está bien, solamente que, el cálculo está bien, acá es 600, ¿está bien? Y ya, gracias por la, por la visión, porque acá, 600, muy bien, ¿ya? situación de visión, gracias, ya está, chicos, entonces los números que yo quiero son los múltiplos de 600, de 4 cifras, ¿está bien? O sea que es de 4 cifras, o sea que este número va a ser, mayor o igual que 1000, ¿está bien? Y los números que son múltiples de 600, ¿qué forma tiene? 600 por un K, ¿está bien? Y esto va a ser menor que, y ya está, menor o igual que, ya le ponemos acá, Ya está, de 4 cifras, ¿no? Ya está, chicos, entonces, ahí, ¿qué valores toma K? Uy, tengo el blanco, ¿qué valores tomaría K, chicos? ¿Qué valores tomaría K? ¿1 o 2? ¿A partir de donde empezamos? 2, ¿no? A partir de 2, ¿no? Ya está, K toma 2, ¿no? A ver, el K toma, ahí K, 2, ¿no? 600 por 2, 1200, ya tengo un número, ya, ¿ok? otro valor 3, otro valor 4, ¿hasta qué valor, chicos, sería? Si dividimos 600, lo dividimos de, a 9999, 16, 16, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto? 16, ¿no? Ya está, hasta 16, ¿no? ¿Ven, chicos? Y ya está, hasta 16, pues, muy bien, entonces, continúo por aquí, 5, aquí continúo, hasta 16, pues, ya está, o sea que del 2 al 16, ¿hay cuántos valores? El 1 no hay, hay 15, ¿no? ¿Ven? 15, o sea que la respuesta es 15, ¿no, chicos? ¿Ven? 15 números, pues, porque cuando K vale 2, se forma un número, 1200, cuando K vale 16, se forma otro número, que sería 600 por 16, ¿está bien? Ya está, entonces sería 15 números, ¿no? Chicos, alguna pregunta, a ver, 15, uy, se va aquí, dime, dime, ¿se escuchó? Está claro. Ya está, está claro, ¿no? Ya está, muy bien, no se escucha bien, ya está, entonces 15 números, Acá, aquí te vea, 15 números, ¿no? 15 números, ya está, números, ¿no? Números, ya está, chicos, entonces por aquí, ¿no? Ya sabes, ¿no? 15 valores, toma acá, entonces también va a haber 15 números, ¿no? Ya está, eso se refería, chicos, ya está. Ahí está, un momentito, se me está mordiendo, un momentito, así, ya está, copio aquí, salgo de aquí, un momentito, borro aquí, borro aquí, borro aquí, también, un momento, lo pego, si no, si no, la hora que se abre, ahí, si no pega, ya me aseguro, ya pego ya, entonces ya me aseguro que ya pego ya, ya está, chicos, pasamos a lo siguiente, que lo hicimos, lo siguiente, por acá, a ver, ya está, ya está, chicos, acá vienen dos problemas más, dos problemas más, dice, mira, al calcular el máximo común divisor de los números, acá tengo dos números, ¿está bien? Por el método de las divisiones sucesivas, se obtuvo un cociente, dos, tres, uno, y cinco, calcular, A más D más C más D, ¿está bien, chicos? O sea que, por el método de Euclides, ¿no? Se obtuvieron los cocientes sucesivos, ¿está bien? Ahí son cuántos cocientes, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces ya voy a tener así, mira, son cuatro, ¿no? Ya está, entonces, son cuatro, voy a tener así, ¿no? A ver, por acá, a ver, aquí, dos, tres, y cuatro, ahí está, así más o menos voy a tener, ¿está bien? Ya está, ahí está, ahí ya tengo, ahí ya tengo ahí, chicos? ¿Está bien? Eso es lo que yo tengo ahí, ya está. Entonces, aquí, chicos, son dos números, A, 2B, o sea que mi número va a estar así, ¿no? A, 2B, aquí, ¿no? O sea que acá va a estar mi número, A2B, y luego aquí va a estar mi otro número, que es C de 6, ¿no? ¿Veis? Los cocientes sucesivos, chicos, ¿cuáles son los cocientes? Dos, tres, uno y cinco, eso va arriba, ¿no? ¿Está bien? 2, 3, 3, 1, 1, y 5, ¿está bien? Y 5, chicos, esos son datos, ¿ah? Son datos, ¿no? Ya está. ¿Qué más ahora, chicos? ¿Qué más? Y nada más, ¿no? Hay que calcular a más de más C más D. Ya está, chicos, entonces empiezo yo, Empiezo por acá, a ver. Como me dan los cocientes, tú sabes que acá arriba van los cocientes, y abajo van los residuos, ¿está bien? Y hasta Uclíes, ¿no? Me dan los cocientes, entonces yo empiezo debajo del último cociente, que es el 5, y yo pongo el valor D. ¿De quién es el máximo común divisor? ¿Está bien, chicos? Es el máximo común divisor. ¿Ya? Tú sabes que en este ladito va el máximo común divisor, ¿no? Él es el máximo común divisor de los números, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Y debajo de ese máximo común divisor yo coloco el 0. ¿Está bien? Y ya está. Porque el último cociente, entonces ahí terminó, ¿no? ¿Ven, chicos? Ahí terminó. Ya está. ¿Está bien? A la altura del... Ahora, chicos, ¿qué significa eso? Voy a hacer retroceso. Significa que este D antes estuvo abajo, ¿no? ¿Está bien? Ahí coloco el D. Ya está. Chicos, ahora, aquí, en este espacio, en el medio, debajo del 1, ¿esto qué es igual? A 5 por D más 0, ¿no? O sea, que toda la última columna, 5 por D más 0, ¿no? ¿Cuánto es? 5D, ¿no? ¿Ven, chicos? Ahí está, ¿no? Ya, no se pierdan ahí, ¿ah? Ahora, nuevamente, repito la operación. Todo esto siguiendo, este 5D, significa que antes estuvo abajo. 5D, ¿no? Ya está, chicos. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, el que está en el medio, debajo del 3, ¿a qué es igual? a 1 por 5D, que es 5D, y más D, 6D, ¿no? 6D. ¿Está bien? Ya está. Ahora, significa que estamos haciendo retroceso, este 6D, antes estuvo abajo. 6D. Ya está, chicos. Ahora, el que está aquí en el medio, debajo del 2, ¿a qué es igual? A 3 por 6D, 18D, más 5D, 23D, ¿no? 23D. ¿Ven, chicos? Ahí está. Ya está, chicos. Ahí terminó la operación. Ya no bajo que 23D baja. Ya no, ya. Ahí terminó la operación. Ahora, el que está aquí, solito, acá en el medio, en este lado, también pulsor, aquí es igual. A 2 por 23D, que es 46D, más 6D, 52D, ¿no? 52D. ¿Ven, chicos? Ya está. Ahí terminó la operación. ¿Qué significa? Que este 52D, este 52D, chicos, ¿a quién va a ser igual? Este 52D a este número, ¿está bien? Y este 23D al de aquí. ¿Está bien? Eso es lo bueno de hacer aquí, este garabatito acá, En el zoom. ¿Está bien, chicos? Y ya está. Entonces, lo igual, nomás, pues, y tanteo, ¿no? Un valor para D y sale, ¿está bien? ¿Veis? Entonces, tengo así, A 2B es igual a, a ver, A 2B es igual a, ahí está, 52D, ¿no? 52D. Está bien. Ahí está, ¿no? Y luego, en el otro tengo, el CD6, CD6, ¿no? Ahí está, es igual a, 23D. Ya está, chicos, ¿está bien? Ya está. Entonces, ¿quién sería? ¿Qué valor le daríamos al D? Para que cumpla, con esa forma que tienen los numerales, que uno tiene en el 2 en el medio, y el otro acaba en 6. ¿Sí? Chicos, mira acá, mira aquí, a ver, una preguntita aquí, ¿no? Si es que este número que está aquí, 23D, 23D, acaba en 6, 23D, acaba en 6, pregunta, este D, minúscula, ¿en qué cifra debe terminar? ¿2? En 2, ¿no? Ya está. Si termina, puede terminar en 2, pregunta, ¿puede ser 2? ¿Podría ser 2? ¿12? ¿No? Claro, 2 no puede ser, Porque 23 por 2 es 46, ¿no? Pero es el número de 3 cifras. Entonces, no es 2. Estoy tanteando, no es 2 en la vida. Entonces, mi siguiente tanteo, 12. ¿Está bien? Estoy tanteando, lógicamente, yo tanteo en orden, ¿no? Yo empiezo por el abajo, ¿no? 12. Chicos, si cumplirá para 12, ¿qué dices tú ahí? Cumplirá ahí para 12, a ver, 23 por 12, ¿cuánto es? 276. Ya está, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya está, entonces acá me sale 276, ¿no? ¿Está bien? 276, o sea que aquí me da 276. 276. ¿Te das cuenta o no? Ya está. ¿Y en el otro lado? 624. Ya está, ¿está bien? O sea que hasta aquí, hasta aquí, C vale 2, D vale 7. Y por el otro lado, me daría 52D acá, ¿no? A ver, un poquito ya. 52D, 52D, ¿no? Por acá. Sería cuánto, si D vale 12, ¿cuánto me da chicos? 624, ¿no? Gracias, 624, mis compañeras, ¿ya? Y esto es igual al A2B. ¿Está bien? Ya está chicos, ¿no? Ya está, entonces, y ya salió, ¿no? Ya está, entonces, tú sabes que aquí ves que el A vale 6, y el B vale 4, ¿no? Ya está, entonces decimos que el A más B más C más D es igual a, ¿cuál sería la respuesta a todo ahí? A ver, A más B, 10, C más B, 9, 10 más 9, 19, ¿no? 19, ¿no? ¿Ven chicos? 19, ya está, 19, ¿no? Todos estos problemas son problemas tipo, hemos utilizado el algoritmo, ¿ven chicos? Ahí está, ¿no? Siempre será así, Normalmente te dan los cocientes y hay que hacer retroceso. Chicos, problema número 4, si el máximo común divisor de N y 22.050 es igual a 225, y la cantidad de divisores de N es 15, la cantidad de divisores de N es 15, chicos. Mira que la cantidad de divisores de N es 15, ¿Sí? Entonces tengo que hallar N sabiendo que su cantidad de divisores es 15. Cantidad de divisores, ¿Cómo se calculaba la cantidad de divisores? Descomponía el número, y los exponentes más 1 lo multiplicaba, y me tenía que dar 15 en este caso, ¿no? Entonces la suma de cifras del menor, del menor número N, del menor número N que cumple. Ya está, chicos. Entonces yo tengo acá que el máximo común divisor, máximo común divisor, lo voy a hacer más grande, a ver, máximo común divisor de N, N, ¿Y quién más? Y, a ver, divídeme 22.050 entre 225. A ver, ya está, y esto me da, ¿Está bien? Esto tengo ahí como dato, ¿No? Esto es lo que se cumple. ¿Ven, chicos? Ya está. Entonces, por aquí, tú sabes que cada, si este es el máximo común divisor, 225, cada número es, va a ser 225 por un P, y el otro número N, va a ser 225 por un Q. ¿Ven, chicos? Ya, eso es lo que vamos a tener ahí, ¿No? Ya está. Entonces por aquí, ¿Qué hacemos por aquí? A ver, ¿Dónde? Ahí está, este número, este número, ¿A quién es igual? A ver, este número es igual a 225 por, ¿Por quién? ¿A quién sería el P? Ya está. Por 98, ¿No? ¿Está bien, chicos? Por 98, ¿No? Ya está, ¿Está bien? Por 98. Luego, chicos, luego, a ver, el N, el N, ¿Qué forma tendrá? Entonces el N, ese N va a tener la forma, también, de 225, por un valor Q, ¿Está bien, chicos? Por un valor Q. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué se va a cumplir? Que este 98, y este Q, ¿Cómo tiene que ser? Pessy, ¿No? Pessy, ¿No? Tiene que ser Pessy. Y ya está, chicos, Pessy, ya está. Entonces, ¿Qué más? Ya está. Y luego te dice que el máximo común divisor de N, es 15, ¿No? Tiene 15 divisores, ¿No? Máximo común divisor de N, tiene 15 divisores, ¿No? Ya está, chicos. Mira, ya está. ¿Qué significa que 98 y Q sea Pessy? Que, que Q no tenga factores, que no tenga factores con 98 en común, solamente la unidad, ¿No? ¿Ven, chicos? Ya está. Por ejemplo, este 98, si yo lo quiero hacer aquí, este 98, este 98, chicos, si yo lo quiero exponer, 98, le saco la mitad, la mitad, todo lo que tenga. ¿Qué forma tiene 98, ¿Qué forma tiene 98? Así de curioso más. Tiene la forma de 2 por 7 al cuadrado, ¿No? ¿Está bien? N es igual a 15. ¿Ven? Ese es el dato, ¿No? Ya está, chicos, eso es el dato. Ya está. Entonces vamos a descomponer N, pues, descomponemos N, chicos, N a qué es igual, a ver, 225, chicos, 225 cuando lo descomponemos, ¿Qué forma tiene 225? Le sacamos la quinta, quinta, tercia, tercia, tiene la forma de 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, ¿No? ¿Está bien? 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Ya? Y por Q. ¿Está bien? Ahí está, 3 al cuadrado, y por 5 al cuadrado. Ya está, chicos. A ver, me dice, la suma de cifras del menor número N, chicos, el menor número N, menor número N. ¿Está bien? ¿Qué significa esto que sea el menor número N? Aquí yo voy a averiguar qué valor toma el Q. Entonces, el Q también tiene que ser el menor valor, pero que cumpla que la cantidad, la cantidad de divisores de N sea 15. ¿Veis chicos? La cantidad de divisores sea 15. A ver, pregunta, ¿qué valor este, tendría que ser el Q, para que la cantidad de divisores, a reemplazar este valor de Q, aquí, la cantidad de divisores sea 15, chicos. Sea 15. Y está, sea 15. ¿Cuál sería el valor de Q, chicos, ahí? A ver. ¿Cuál sería el valor de Q? A ver, por aquí. ¿Sí? El Q, a ver. Tú sabes que 15, viene de 3 por 5, ¿no? 3 por 5. O sea que, exponente más 1, ¿no? 3 por 5. Significa que un exponente ha sido 2, el otro exponente ha sido 4. ¿Veis? Un exponente ha sido 2, un exponente ha sido 4. Lo cual, si un exponente ha sido 2, por ejemplo, si ya tengo acá el exponente 2, el otro, su exponente sería 4. O sea que, aquí, mira chicos, o sea que este Q, tendría la forma de 3, al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? 3 al cuadrado, ¿no? Chicos, mira, y este Q, mira, este Q, este Q que está aquí, este Q que está aquí, chicos, es diferente de múltiplo de 2, diferente de múltiplo de 7. Tiene factor 3, ¿no? Porque 3 al cuadrado, si vale Q, con este 3 al cuadrado, se forma 3 a la 4. 3 a la 4 por 5 al cuadrado. ¿Veis? Se estaría formando, ¿quién? Se estaría formando ahí. ¿No? O sea que se estaría formando el N. El N se estaría formando, que es 3 a la 4 por 5 al cuadrado, ¿no? ¿Veis chicos? Ahí está. Y ahí está cumpliendo, ¿sí o no? Está cumpliendo que la cantidad de insoles sea 15. Y es el menor. Es el menor. ¿Por qué? Porque estoy considerando 3 al cuadrado. ¿Veis? Otro valor que pudiera cumplir, si yo colocara Q, 5 al cuadrado. Con 5 al cuadrado también cumple, pero no sería el menor. El menor es con el 3 al cuadrado. ¿Está bien, chicos? Ahí está, ¿no? Entonces, el menor, ¿no? El menor acá. Acá. Ya. Menor. Ya está, chicos. Entonces, ahí está el menor, ¿no? Sí. Me dice la suma de cifras del menor N. Chicos, entonces, para acá tengo 81 por 25, ¿no? ¿Cuánto es? 81 por 25. ¿Me da cuánto? 2025, ¿no? ¿Está bien? 2025, chicos. 2025. Entonces, N es igual a 2025. ¿Está bien? Están verificando ahí, ¿no? El valor que me sale, ¿no? Suma de cifras, 9, ¿no, chicos? Suma de cifras, 9. Suma de cifras, es 9, ¿no? Ya está. 9, ¿no, chicos? Acá tengo este 2 más 0 más 2 más 5, 9, ¿no? Ya está, chicos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Profesor. Dime, dime, si te escucho. ¿Puedo repetir, por favor? Ya está. Repetimos, ¿ah? Ahí está. Chicos, aquí, ¿no? Me dicen aquí, mira, la primera fila, que el máximo común divisor del número N y 22.050 es 225. ¿Está bien? Ahí está, de ley, ¿no? Ahora, por propiedad, yo sé que cada numerito que está dentro del paréntesis es igual a su máximo común divisor por un valor P. Y el otro es igual a su máximo común divisor por un valor Q. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, que, por ejemplo, acá, 22.050 es igual a quién? A 225 por, ¿por quién, ah? Divido por 98. ¿Está bien? Ya está, por 98. Ahora, el otro número N va a ser igual a quién? A 225, que es un máximo común divisor, por un valor Q que no conozco. ¿Dónde qué se cumple? Que este 98 y este Q van a ser PESI. ¿Sí? PESI. No tienen que tener nada en común. Por ejemplo, 98 es de la forma de 2 por 7 al cuadrado. Significa que Q no va a ser ni múltiplo de 2 ni múltiplo de 7. No va a tener esos factores. ¿Está bien? Ya está. Y también, como dato, hay que el N, su cantidad de divisores de N es 15. 15 es la cantidad de divisores de N. ¿Está bien? Ya está, chicos. Y recordando cómo se calculaba la cantidad de divisores en la descomposición. Al exponente le sumaba 1 y lo multiplicaba, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Entonces voy a ver que tenga 15 divisores, ¿no? N. Chicos, aquí descompongo N, ¿no? 225 es 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y por Q. Aquí está por Q. Entonces, para que cumpla N y que tenga 15 divisores, 15 viene de 5 por 3, ¿no? O sea que un exponente ha sido 2 y el otro exponente ha sido 4. ¿Está bien? Ahí está. Como yo quiero el menor, como yo quiero el menor, el menor número, significa que aquí me conviene que aquí este 2 se quede, del 5 se quede el exponente 2. Y acá del 3, que sea 3 a la 4. ¿Sí? Y para ello, el Q tiene que ser 3 al cuadrado. Porque 3 al cuadrado, por 3 al cuadrado, me va 3 a la 4. Y por 5 al cuadrado. Aquí sí está cumpliendo. Mira su cantidad de divisores. Exponente más 1, 4 más 1, 5. 2 más 1, 3. Lo multiplico, 15. Está cumpliendo. ¿Te das cuenta? Está cumpliendo, ¿no? Y es el menor. Claro, porque estoy considerando que Q es 3 al cuadrado. Otro valor para Q, ¿cuál sería? Si yo colocaría Q que valga 5 al cuadrado. Si Q vale 5 al cuadrado, ya no sería el menor, pues. ¿Te das cuenta o no? Porque ya tendría, si Q vale 5 al cuadrado, tendría un N que tendría la forma de 3 al cuadrado por 5 a la 4. Ya no sería el menor, ¿no? El menor va a ser con este menor valor de Q también. ¿Está bien, chicos? Ahí está el N. Y acá, operando, sale esta cantidad. Me piden la suma de sus cifras de N. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo que está quedando ahí, chicos. Gracias. Ya, ahí está, ¿no? Eso es lo que queda. Muy bien. Entonces, continuamos, chicos, aquí. Opiamos. Borramos, ¿no? Ya está. Pasamos por acá. Ya está. Pasamos a lo siguiente, ¿ver? Ya está, chicos. Pasamos por aquí. A ver, ahora. Ya está. Es por aquí. ¿Qué más viene por acá, chicos? Me está viniendo por acá. A ver. Aquí hay dos problemas más. Me dice. Chicos, problema 5, ¿ah? Y problema 7. ¿Cuántos valores toma N? ¿Cuántos valores toma N? Si máximo común divisor de N y el número 80 es 40. Donde N es un número de tres cifras. Donde N es un número de tres cifras. ¿Veis, chicos? N es un número de tres cifras. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Ver acá. Lo que me está diciendo aquí como dato, que el máximo común divisor del número N y el número 80. Eso vale. ¿Cuánto vale este máximo común divisor? 40, ¿no? 40 es el máximo común divisor. ¿Veis, chicos? Ahí está. Ya está. Entonces, ¿qué se cumple yo? Ya está. Que, por ejemplo, los números. Este número, en este caso, 80. En este caso, 80. ¿A qué es igual? A su máximo común divisor, que es 40. Por, en este caso, por 2, ¿no? Ahí cumple, ¿no? Entonces, el N, el N, será igual a quién? También a su máximo común divisor, que es 40. Pero por otro valor, que aquí es Q. ¿Está bien? Donde este 2 y este Q, ¿cómo tienen que ser? Pesi, ¿no? ¿Está bien? Pesi. Tiene que ser Pesi, ¿no? ¿Veis, chicos? Tiene que ser Pesi. Pesi. ¿Veis? Significa que este Q no tiene que tener factor 2. ¿Está bien? Ya está, chicos. Ahora, ¿qué más me dice? Ya está. Entonces, Q diferente de múltiplo de 2, ¿no? ¿Veis? Entonces, acá lo voy a colocar. A ver, Q diferente. Diferente de múltiplo de 2, ¿no? Diferente de múltiplo de 2, ¿no? ¿Veis, chicos? Diferente de múltiplo de 2. Ya está. Diferente, ¿no? Ya está. Ya, si tenés idea. Chicos, donde n es un número de 3 cifras. n es un número de 3 cifras. Ahora, en los números de 3 cifras. Ya. Mayor o igual que 100. ¿No? Este n. Este n. Que es 40Q. ¿No? 40Q. ¿No? Y esto acá es menor. ¿Menor que quién? Es de 3 cifras, ¿ah? Menor que 1000, ¿no? ¿Está bien? Porque yo quiero que el número es de 3 cifras, pues. Acá está, ¿no, chicos? ¿Está bien? Ahí está. Ya está. Viene, ¿no? Número de 3 cifras. Ya está, chicos. Entonces, si yo encuentro... ¿Para cuántos valores de Q cumple? Si cumple para un número, habrá un número. Si cumple para 10 valores, habrá 10 números, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuántos valores tomaría el Q? Ya está. A ver, empiecen y dividamos. A ver. Q. ¿A partir de dónde? Q. ¿A partir de dónde, chicos? ¿2 o 3? 3, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Porque 40 por 3, 120. Cumple. 4 y más 5 y más 6 y más 7. ¿Hasta dónde, chicos? ¿Qué dicen ustedes? 24. Hasta 24. Muy bien. Porque acá este número, este, no... Es de 3 cifras. Es menor que 1.000. Es menor que 1.000. No toca 1.000, porque 1.000 es de 4 cifras. Ahora, 40 entre 1.000 es 25. Yo sé que Q no toma 25, pero es 24. Ya está, chicos. Ya está, ¿no? Entonces, por acá. Ten en cuenta que el 1 y el 2 no hay. Dos números no hay. Entonces, 24 menos 2 que no hay, 22, ¿no? Ya está. 22 valores, ¿no? Entonces, 22 números. ¿Sí? 22 números, ¿no? 22 valores, 22 números. Ya está, chicos. Entonces, eso es la respuesta. Ya fue. Al, 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 alto, 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 pero se nos está yendo algo. ¿Quién me dice que se nos está yendo? Ah, a ver. Tiene que ser P si con 2. Claro, claro, lógicamente. O sea, que este Q no tiene que ser múltiplo de 2. O sea, que no tiene que ser par. ¿Ven, chicos? Ya está. Entonces, Q. A ver, muy bien. Entonces, este, 3, ¿no? Ya está, 3. ¿Qué más? 4 no. Todos los pares no. Porque es diferente de múltiplo de 2. ¿Qué más? 5. ¿Qué más? 7. ¿Qué más? 9. ¿Qué más? Así, 11. ¿Qué más? Así, hasta el, hasta el, ya. 24, entonces, no sería. ¿Quién sería antes del 23, no? ¿Sí? Todos los impares, ¿no? ¿Ven, chicos? Ya está. Entonces, por aquí. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos hay ahí, chicos? 11. Acá. 11. 11. Sí, ¿no? 11. ¿Por qué? Tú te das cuenta, ¿no? Si fuera, a ver, si fuera aquí, ¿no? Si fuera 3 y 5. Si fuera 3 y 5, hubiesen 2, ¿no? ¿Cómo haces tú? 5 menos 1, 4. Entre 2, 2, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá el método recordando. ¿Cómo es el método? Acá el método, acá, ¿no? Y de acá. El último menos el primero, de acá, ¿no? Decía, hay. Como están en progresión limética, hay, ¿no? El último, 3, menos el primero, 3. Entre la razón, va de cuánto en cuánto, de 2 en 2, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Y todo eso más 1. Ya está, chicos. Entonces, ahí me da cuánto. Me da 11, ¿no? 11, pues. ¿Está bien? 11 números, ¿no? Ya está. Tú sabes que hay 11 números para Q a reemplazar. Cuando Q vale 3, 40 por 3, 120. ¿Te das cuenta? Ya tengo acá un número, ¿no? ¿Sí? Que es un número. Cuando vale 5, 40 por 5, 200. Tengo otro. Y así se va a formar, ¿no? Ya hemos tenido en cuenta con el Q. Este Q. Estos valores que toma Q. ¿Está bien? Ahí está. Diferente de múltiplo de 2, ¿no? ¿Ven, chicos? Diferente de múltiplo de 2. Ya. Ahí está, chicos. Ya está. Siguiente problema. 7. ¿Qué me dice por aquí? Si el mínimo común múltiplo de n y n más 4 es 224. ¿Ven, chicos? Ya está. Entonces, por acá. El mínimo común múltiplo de quién, ¿ah? De, a ver. De n y n más 4. Y ya está. ¿Esto me da cuánto? 224, ¿no? 224. Bueno, ya está, chicos. ¿Está bien? Ahí está. Eso es lo que yo tengo aquí, ¿no? Ya está. Eso es lo que yo tengo. Chicos, ¿cómo se calculaba el mínimo común múltiplo? Eran, ¿no? Por ejemplo, tengo acá el número n y tengo el número n más 4, ¿no? ¿Está bien? Número n y número n más 4. O sea, que acá tengo el número n. Por ejemplo, acá tengo el número n. Y luego tengo acá el número n más 4, ¿no? ¿Está bien? N y n más 4. Primero se descomponían los números, ¿no? Tanto n y n más 4. Luego, ¿qué se tomaba? Todos los factores comunes y no comunes elevados a su mayor exponente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, 224. Cuando yo lo descompongo, se me ocurre a ver qué forma tiene. ¿Qué forma tiene 224? Lo voy a descomponer, ¿no? A ver, descompongo. Como aquí, ¿no? A ver, si uno vale 2 a la 5. ¿Está bien? Acá de ahí, ¿no? 2 a la 5, ya está. Si este n más 4, 32. El otro sí sería 28, ¿no? Y 28, ¿cómo sería? 2 al cuadrado por 7, ¿no? Chicos, ¿y ahí cumpliría? Sería su mínimo con múltiplo. A ver, mínimo con múltiplo. Factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. 2, 2 a la 5, 7, está cumpliendo, ¿te das cuenta, no? Satisface que la diferencia sea el 4, este 28 y este 32. Sí está cumpliendo, ¿te das cuenta? Ya está, chicos, te está pidiendo la suma de cifras de n. Solamente es cuestión de armarnos, ver cómo la armamos, ¿no? Cómo la armamos ahí y que cumpla. Entonces, aquí n, entonces n es igual a 28, ¿no? 28. ¿Está bien, chicos? Ahí está, n es 28. Pide su suma de cifras, ¿no? Suma de sus cifras, suma de sus cifras. Ahí está, su cifras. Sería aquí 10, ¿no? 2 más 8, igual a 10, pues. Ya está, chicos. ¿Está bien? Eso es lo que me está pidiendo ahí. Ya está, chicos. Bien. Ya está, chicos, ¿no? Preguntas, pasamos al otro. Ahí, mira, cómo acá, ¿no? Estamos tratando de acomodarlo más, ¿no? Buscando que la diferencia, en este caso, sea 4, ¿no? Ya está, chicos. Entonces, pasamos por aquí. Ya está. Pasamos al otro, me dice. Muy bien. Copio aquí. Ya está. Borro aquí. Salgo de aquí. Ahorita, pasamos a la 12. Ya está. Bien. Ahí estamos. Ahora pasamos por acá, a ver. Ya está, chicos. Entonces, por aquí. A ver. ¿Qué me dice por aquí? A ver, acá tengo dos más. Dos problemas más, chicos, por aquí. ¿Está bien? Ahí tengo dos problemas más. Ya está, chicos. Entonces, por aquí. Dice, a ver. Mira. Este. El mínimo común múltiplo de dos números es 630. Y su diferencia es 56. ¿Está bien? Ahí está. Hay uno de dichos números. ¿Sí? Hay uno de dichos números. Ya está, chicos. Entonces, vamos a ver aquí cómo hacemos aquí, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Entonces, vamos a ver aquí. El mínimo común múltiplo de dos números es 630, ¿no? Mira. Es por aquí. Entonces, aquí hay que recordar que aquí tengo esto, ¿no? A ver. Acá recordando que tengo esto. Si máximo común divisor de un número A y el número B es igual a un valor D de minúscula, ¿eh? Recordando de minúscula. Entonces, chicos, ¿qué se cumple ahí? ¿Qué se cumple ahí? Se cumple que este A es igual a al D por un valor P, ¿no? Y este B, aquí es igual al D por un valor Q. ¿Ven, chicos? Donde P y Q, ¿cómo tiene que ser? P, sí, ¿no? P, sí, ¿no? Donde P y Q, P, sí, ¿no? P, sí. ¿Está bien? P, sí. Ya está, chicos. ¿Está bien? Ahí está. Eso es lo que sí, ¿no? Además. A ver. Además. Minimo común múltiplo de A y B. Chicos. ¿A qué sería igual? Factores comunes y no comunes. Tienes el A, tienes el B. Factores comunes y no comunes. ¿A qué sería igual el mínimo común múltiplo de aquí? A ver. ¿A qué sería igual? Factores comunes y no comunes elevados a su menor exponente. ¿A qué sería igual, chicos? A, D, por P y por Q, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Hay que tener en cuenta siempre esto que está aquí, ¿ah? ¿Está bien? Ya está. Ahora, chicos, me está diciendo el mínimo común múltiplo de los números es 360. ¿Está bien? O sea que por dato, por dato, 360 es el mínimo común múltiplo. Perdón, 630, ¿no? Es el mínimo común múltiplo. O sea que D, por P, por Q, ¿eso cuánto vale? Esto, 630, ¿no? Ya está, chicos, ¿está bien? Luego me dice, y su diferencia, 56. Su diferencia, chicos, de los números. A menos B. Su diferencia, 56. A menos B. ¿Cuánto vale? 56, ¿no? ¿Ok? Y su diferencia, 56. Entonces, por acá, chicos, su diferencia, 56. Su diferencia, ¿no? Los números A menos B. Entonces, sería como, actualizando, ¿no? D por P menos Q. ¿Está bien, chicos? Eso es lo que se tiene, ¿no? ¿Está bien? Ahí está, ¿no? La diferencia, ¿no? A menos B, ¿no? Factorizando ya. ¿Está bien? Ya está, chicos. Entonces, me pide hallar uno de dichos números. Hallar uno de dichos números, chicos. Entonces, como tenemos eso, ¿qué te parece si tengo estos datos? Entonces, ¿qué parece si dividimos? ¿Está bien? Dividimos, chicos. ¿Qué tenemos acá? Entonces, dividimos, ¿no? A ver, mira. Está poniendo D, P, Q. ¿Está bien? Entre D, o la diferencia de P menos Q. ¿Y, chicos? Ahí está. Y esto es igual a, esto es igual a, a ver. Aquí tendría 630 sobre 56, ¿no? 56. Ya está, chicos. A ver. Para comenzar, ¿quién se va ahí? ¿Quién se va ahí? ¿Se va quién? Se va el... Se va acá, chicos. Se va el D y se va el D, ¿no? Ahí está. ¿Qué me está quedando? Me está quedando acá, ¿no? ¿Ven, chicos? Ahí está. Entonces, a ver, podemos aquí seguir factorizando. A ver, 630, 56. ¿Qué tienen en común esos valores? Chicos, ¿qué le sacamos ahí? ¿Qué le sacamos ahí? Simplificamos, simplificamos. A ver. 14. 14, ¿no? 14, ¿no? ¿Está bien? 14, ¿ya está, chicos? 14, ¿ya está? 14, ¿ya está? ¿Y cuánto me queda? A ver. Entre 14 arriba. Y entre 14 abajo. Entre 14, entre 14. ¿Me va a quedar cuánto? Acá me queda este 45, ¿no? 45. ¿Y abajo me queda cuánto? 4, ¿no? 4. Ya está, chicos. A ver, ya está. Mira, y acá se puede ver, ¿no? Dos números cuyo producto sea dos números P, sí. P y Q, cuyo producto sea 45. Y su diferencia sea 4. ¿Ven? ¿Qué cumpliría ahí? ¿Cuál cumpliría ahí, chicos? Dos números cuyo producto sea 45. 5 y 9. Claro, 5 y 9, ¿no? ¿Quién es el mayor P, no? O sea, que P es igual a 9. ¿Está bien? Y Q es igual a 5. ¿Ve? Ya está, chicos, ya está. Entonces, ¿quién sería Q? Entonces, eso es lo que tengo aquí, ¿no? Ya está ya. Ahora, entonces, ¿cuánto sería el D? ¿Cuánto sería el D? Voy acá arriba, chicos. Voy acá arriba. Y aquí arriba voy. Y reemplazo, ¿no? Tengo así. D por 45. Es igual a 630. Entonces, ¿cuánto vale D? Ya está. Entonces, D. Por aquí, ¿no? Entonces, acá D es igual a... Me sale 45 entre 630. 630 entre 45. Y ahí sale el valor 14, ¿no? ¿Veis, chicos? Ya está ya. Entonces, ¿quién sería tu número? A ver. A. Tu número A sería quién. D por P. D por P. ¿Cuánto vale D? 14. ¿Cuánto vale P? 9. 14 por 9. 126, ¿no? 126. Y tu número B sería cuánto. D por Q. 14 por 5. 70, ¿no? Ya está. ¿Ven, chicos? Ya está. Reemplazando solamente, ¿ah? Ya está. Y te pide uno de ellos, ¿no? Te pide uno de ellos. Ya está. Entonces, por acá, marco 70. Uno de ellos. ¿Veis? Porque solamente cada uno de ellos te pide. ¿Ven, chicos? Eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Disculpe, profesor. ¿Por qué dividió D, P, Q entre D, P, menos Q? ¿Por qué? Porque tengo dos datos que son números y se me ocurre dividirlos. ¿Para qué? Para simplificar y así tener números pequeños y poder tantear las cuentas tanteo, ¿no? Porque cuando yo divido, simplifico, me queda D, P, sobre P, menos Q, 45, 4. Y ahí yo puedo tantear ya. ¿Te das cuenta? D vale 9, Q vale 5, ¿no? Donde P y Q son P, sí, pues. ¿Te das cuenta? Ya, profesor, gracias. Ya, está, sí. Entonces, 12, dice, la suma del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números naturales es 672. Si el menor es la quinceada parte del mayor. Si el menor es la quinceada parte del mayor. ¿Ven, chicos? Ya está. O sea que acá tengo, a ver, acá tengo dos números, ahí está. Ah, ya está. Digamos que A mayor que B, a ver. ¿Está bien, chicos? Ya está. Minor mayor. A ver. ¿Dónde? Me dice, este, el menor es la quinceada parte del mayor. ¿Ven, chicos? El menor es la quinceada parte del mayor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Este, si el menor vale N, el mayor ¿cuánto vale? 15N, ¿no? ¿Está bien? Que eso es lo que vale ahí, ¿no? ¿Está bien? Ya está, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos ahí. El menor es la quinceada parte del mayor. ¿Está bien? Ya está. Ya está, chicos. Entonces, acá tengo por dato que el mínimo común múltiplo, la suma del mínimo común múltiplo, ¿Ven? Ya sabe qué es los números, más el máximo común divisor. ¿Ven? ¿Cuánto me da? 672, ¿no? 672. ¿Ven, chicos? Ya está. Ahora reemplazamos ahora. Chicos, ¿cuánto es el mínimo común múltiplo? Tienes N y 15N. Su mínimo común múltiplo, uno está contenido en el otro. ¿Su mínimo quién es? El mayor, ¿no? 15N, ¿no? ¿Ven? Ahora, chicos. Y su máximo común divisor, tienes N y 15N menor, ¿no? N. Ya está. ¿Ven? Ya está, ¿no? Mira, chicos, solamente con las propiedades. Ya. Ten en cuenta. Y así viene. Ya está, chicos. De ahí. Ya está. De ahí. ¿Cuánto vale N, no? Ya está. N igual a 16, 16. ¿Cuánto vale N? 42, ¿no? 42. Ok, chicos. 42. Ya está. ¿Qué se pide? Hay en la suma de cifras del menor número. Del menor número. El menor es B, ¿no? Ya está. Menor número B. Menor número. Es B, que es igual a N. O sea, que es igual a 42, ¿no? Ya está. 42, ¿no? Se pide la suma de sus cifras. ¿Ven? Ya está. Suma de cifras. Suma de cifras. De B. ¿Está bien? Es igual a 4 más 2, 6, ¿no? Ya está, chicos. Eso es lo que tenemos ahí. Ya está. Está bien, chicos. ¿Qué tal? Pasamos al siguiente. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Pasamos entonces. Ya copié. Ahora borro aquí. Salgo de aquí. Ya está. Vamos por acá. Por acá, por aquí. Ya está. Vamos por aquí. Vamos por aquí. problema 13 chicos y problema 14 problema 13 y problema 14 está bien y ya está entonces cómo sería acá dice del siguiente conjunto de números 12 18 30 24 56 dice el mayor divisor común y el mayor divisor común menor que 6 es n y luego me dice dos romanos el menor múltiplo común que 1080 el menor múltiplo como el menor muy el menor múltiplo común mayor que 1080 es entonces me está hablando en la 1 romano me está hablando del máximo común divisor de los números de esos cinco números y en el 2 romano me está haciendo referencia al mínimo común múltiplo de esos cinco números hay que hallar cuánto es el mínimo común tipo y luego el máximo común divisor y ya está entonces a ver hallamos cuántos en el problema 13 no el mínimo y el máximo común divisor ven chicos y hasta ver hallando aquí el mínimo máximo común divisor y aquí no aquí no máximo común divisor de estos dos números 12 18 12 18 30 24 y 36 y ya está su máximo común divisor vamos a ver cuánto es y luego también su mínimo común múltiplo y luego también su mínimo común múltiplo mínimo común múltiplo y caramba múltiplo múltiplo de esos números 12 18 30 24 y 36 no ya está a ver chicos algunos ya han calculado no el máximo común divisor cuánto vendría a ser aquí a ver este al máximo común divisor ubico el menor quién es el menor el 12 divisor máximo común divisor a todos estos referencia como 12 6 6 6 no 6 entonces 6 es el máximo común divisor ok usted lo calcula por cualquier método y le va a salir 6 en chicos ya está ahora en el otro mínimo común múltiplo cuánto sería el mínimo común múltiplo aquí de esos números que están ahí cuánto sería chicos ahí sería si no me equivoco 360 está bien ya está chicos entonces por acá mira ya está dice acá uno romano el mayor divisor el mayor divisor común menor que 6 es n o sea que en uno romano en uno romano en uno romano lo que me está diciendo está bien que n es el es el mayor divisor común n es el en el mayor divisor el mayor divisor común menor que 6 es n ya o sea que este n este n es menor que menor que 6 y es el el mayor divisor común mira el mayor divisor común tú sabes que los divisores comunes si es cierto que acá el máximo común divisor es 6 pero los divisores de 6 también son los divisores comunes de los cinco números o sea que los divisores en común quiénes son el 6 el 3 el 2 el 1 son divisores comunes a los números dice el mayor divisor común menor que 6 es n entonces chicos quién sería n si n es divisor 3 muy bien 3 3 3 muy bien ya está ahora 2 romano chicos ahora 2 romano ya tengo ahí el 3 2 romano ahora ve lo que estoy diciendo 2 romano dice el menor múltiplo común tú sabes que si bien es cierto el mínimo común múltiplo es 360 y los múltiplos de 360 también serán múltiplos comunes de estos cinco números o sea que dice acá el menor múltiplo común mayor que 1080 es m es m o sea que mayor que 1080 es m tengo 1080 entonces acá tengo un m está bien ahí está m es múltiplo común pero mayor que 1080 chicos entonces quién sería el m quién sería el m un múltiplo no menor múltiplo común mayor que 1080 sabiendo que m también es múltiplo de 360 pues m también es múltiplo de 360 no quién sería ahí el valor de m 1.440 claro 1.440 1.440 1.440 1.440 bien ya está claro porque los múltiplos comunes también son múltiplos del mínimo común múltiplo dice ahí el menor múltiplo común allá si es múltiplo común es múltiplo de 360 también ¿está bien? mayor que 1080 es m allá entonces m es 1.440 ya está chicos ¿está bien? ya está ya se pide m más n bien ya está acá tengo n más m es igual a ya está 1.443 ¿no? ya está chicos esa es la respuesta ¿no? ¿está bien? ya está ¿no? el problemita la pregunta teórica ¿no? ¿está bien? chicos el problema 14 que me está diciendo el problema 14 dice las dimensiones de un terreno son 900 por 792 ¿no? ese terreno es grande ¿no? ¿está bien? ahí está se quiere dividirlo en parcelas cuadradas iguales y luego acercar con postes ubicados un poste en cada esquina de cada parcela determine la menor cantidad de parcelas y la menor cantidad y la menor cantidad de postes necesaria para tal fin o sea que la cantidad de parcelas de terrenitos o sea que hay un terreno grandote de 900 por 792 ¿no? o sea que más o menos así o sea que acá este es el terreno grandote ¿no? ahí está ¿no? grande ahí ¿está bien? ahí está donde aquí esto acá se va a dividir en en terrenos ¿no? ya el terreno dividirlo en parcelas cuadradas parcelas cuadradas hay parcelas cuadradas ¿no? entonces por aquí se va a dividir en parcelas cuadradas ¿no? ¿está bien? y hacia abajo continúa como son cuadradas por aquí también ¿no? ¿sí? y hacia abajo continúa son cuadradas por aquí también más o menos ahí también son parcelas cuadradas ya son parcelas cuadradas aquí no más o menos ahí ¿está bien? y por acá continúa también ¿no? ahí está chicos ¿está bien? uy salió un poco más grande pero son cuadradas ¿ya? todos son cuadradas ¿está bien chicos? ahí está ¿no? o sea que esto acá continúa ¿no? ¿dónde? ¿dónde? si bien se trata por ejemplo acá hay una parcela 2, 2, 3 ¿no? entonces vamos a ver la cantidad de parcelas ¿no chicos? ¿está bien? ya está entonces por aquí tú sabes que el terreno más largo es de 900 metros 900 metros y el otro es de 792 792 ¿no? este otro es 792 metros 792 metros ¿está bien? ya está chicos ahí está ¿no? ya está ahí le pongo ¿no? ya está entonces me dice acá determinar la menor cantidad de parcelas chicos me dice la menor cantidad de parcelas ¿está bien? o sea que mira cada parcelita cada parcelita aquí cada una de estas parcelitas acá lo saco ¿está bien? cada una de estas parcelitas acá ¿no? para que lo veas mejor es así ¿no? ahí está lo estoy agrandando porque lo veas mejor ¿está bien? como es cuadrado esto acá su lado es L ¿no? ¿está bien chicos? es L ¿no? cuadrado ¿no? es L entonces para que hay una cantidad de parcelas ten en cuenta que L tiene que ser un divisor de 792 y por este lado L también tiene que ser un divisor de 900 ¿ok? claro porque hay una cantidad exacta de parcelas pues en ambos lados ¿no? ¿ok? ya está o sea que L es un divisor ya está chicos dice acá determine la menor cantidad de parcelas si se quiere la menor cantidad de parcelas la menor cantidad de terrenos entonces L tiene que ser lo máximo o lo mínimo si se quiere la menor claro lo máximo ¿no? porque yo quiero la menor cantidad de parcelas o sea que L tiene que ser máximo y es un divisor máximo divisor entonces L va a ser igual al máximo como divisor de 900 y 792 ¿está bien? entonces este L este L va a ser igual al máximo como un divisor de 792 y 900 ¿no? ya está y esto cuánto me hará chicos cuánto me hará cuánto me hará ahí ¿está bien? a ver este cuánto me hará calculado por aquí entonces 36 ¿no? 36 ¿no? ¿está bien? 36 ¿qué significa esto? que este terrenito va a ser 36 metros ¿está bien? por lado por un cuadrado ¿está bien? ya está chicos entonces entonces yo voy a ver ahora la cantidad de parcelas el número de parcelas ¿no? número de parcelas ¿no? chicos el número de parcelas ¿a qué sería igual? por aquí a ver por este lado chicos por este lado lógicamente que sería al área entre el área de cada parcela ¿no? también ¿no? al área total entre el área de cada parcela ¿no? entonces sería así ¿no? el área total chicos también ¿no? 900 por 792 ¿está bien? entre el área de cada parcelita como es cuadrada y lado 36 sería 36 por 36 ¿no? ¿está bien chicos? ahí está y esto acá sale ¿no? ¿está bien? ahí está y aquí va a salir ¿cuántos chicos? ahí a ver sale 90 entre 36 sale 25 y el otro sale 22 respuesta acá sería 550 ¿no? ¿ok? ya tengo chicos la cantidad de de parcelas ¿está bien? de terrenitos ¿no? 550 ya está chicos ahora y la menor cantidad de postes la menor cantidad de postes no sé que los postes ¿qué significa esto que está aquí? a ver pone acá ¿no? o sea que significa que hay un poste uy grande ese poste acá hay otro poste y así ¿no? va el poste ¿no? acá también hay poste ¿está bien? y así continúa ¿no? ven chicos continúen todo ¿no? ¿ok? poste, poste, poste ¿no? ¿ok? continúa ahí por ya está chicos entonces el número de postes número de postes número de postes número de postes ¿no? número de postes ya está entonces el número de postes ¿cómo hacemos chicos? para el número de postes y ya está para el número de postes hacemos lo siguiente ¿no? ¿está bien? ahí está entonces ¿cómo sería el número de postes? acá aquí en este lado ¿cómo sería? 900 entre 36 y eso más 1 ¿no? ¿ok? sería así ¿no? mira acá chicos casi acá 900 entre 36 a ver acá entre 36 más 1 ¿no? ven chicos ya está eso es por el lado de arriba la cantidad de postes pero de abajo también hay una cantidad ¿no? ¿ok? sería cuánto acá por 792 perdón 792 entre entre 36 y más 1 ¿no? ven chicos acá ya está a ver entonces me estaría dando aquí ¿no? esto sería ¿cuánto? 25 26 esto sería 22 más 1 ¿no? 23 ¿no? me estaría dando 26 por 23 598 ven chicos 598 598 ¿no? 598 ¿no? ven chicos ahí está ¿no? ya tengo pues ¿no? entonces acá ¿no? ¿cuál sería tu respuesta aquí? 550 y 598 y 598 la clave B ¿no? ven la clave B pues ¿no? ¿está bien? entonces mira para la cantidad de parcelas no hay problema ¿no? el área entre el área total entre el área de cada parcela ¿está bien? ahí está ahí no hay problema ¿no? ahora para la cantidad de postes para la cantidad de postes ¿no? entonces aquí ¿no? ¿cuántos postes hay acá arriba? 900 entre 36 pero más 1 ¿sí? es la cantidad de postes ¿no? está más 1 y por este lado por este lado ¿sí? hay cuantos aquí 792 entre 36 y todo más 1 y el producto me da la cantidad de postes que hay ahí ¿no? interiormente y en el borde ven chicos ya está eso es lo que tenemos ahí ¿no? preguntas ahí pasamos listo entonces por aquí a ver copiamos aquí ya está borramos aquí salimos de aquí ¿no? bajamos a la 14 ya está chicos por aquí a ver por acá a ver ya está chicos aquí problema 15 chicos problema 15 ¿cómo sería el problema 15? ya está ya está a ver como sería acá el problema 15 ¿está bien? ya está ahí teníamos el problema 15 ¿no? ya está chicos dice que se tiene tres varillas metálicas de 72 centímetros 108 y 120 centímetros se desea tener la menor cantidad de varillas pequeñas cortando todo este igual tamaño yo sé que se quiere tener la menor cantidad de varillas pero de igual tamaño ¿cuántas varillas pequeñas se tendrá? ¿cuántas varillas pequeñas se tendrá chicos? ¿está bien? ¿cuántas varillas pequeñas se tendrá? ¿está bien? y hasta entonces vamos acá con el problema número con el problema 15 ¿no? ¿está bien? ¿cómo sería ahí chicos? ahí está ¿no? entonces aquí como ya tengo tres varillas metálicas tengo así ¿no? acá tengo este a ver esto acá es 72 ya el otro es de 108 ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? y el otro de 120 ¿no? así más o menos otro de este 108 ya por ahí digamos ya está y el otro de 120 ¿no? chicos ahí está el más grandote ¿no? ¿está bien? ahí está digamos ¿no? ya está se desea se desea tener la menor cantidad de varillas chicos si se quiere la menor cantidad de varillas significa que cada varilla cada varilla va a tener una longitud mayor ¿no? ¿está bien? ya está o sea que cada varilla va a tener una longitud mayor ¿no? es que digamos que aquí ¿no? acá tengo digamos ahí la varilla varilla ahí está ¿no? ¿sí? cortamos ahí las varillas ¿no? ¿sí? esto va a ser la longitud de la varilla ¿sí? la longitud de la varilla ¿sí? la varilla ¿no? digamos su longitud que sea L ¿sí? la longitud de cada varilla longitud de cada varilla ¿no? la varilla pues ya está chicos porque longitud ¿no? porque ahí me dice bien claro que la las varillas son de igual medida o sea que todas ¿no? la voy a cortar acá voy a sacar voy a cortar acá la primera y la misma la longitud va a tener cada varilla chicos entonces por acá tú sabes que esto acá es de 72 centímetros el otro es de 108 centímetros ¿está bien? ahí está y el otro es de 108 centímetros un caramba y el otro es de 120 centímetros ya está ¿qué significa ello? que este L es divisor de 72 de 108 y de 120 como se quiere la menor cantidad de varillas entonces este L este L es el máximo común divisor de estos tres valores ¿sí bien? entonces este L es igual al máximo común divisor de 72 108 y 120 ya está chicos entonces a ver calculamos ahí cuánto me da eso que está ahí cuánto me da chicos a ver vamos a calcularlo por aquí ya ya por aquí a ver acá tengo 72 a ver luego por acá tengo 108 y acá tengo 120 vamos a calcular el máximo común divisor ¿está bien? ya está por aquí y por acá ya está a ver a ver aquí veo mitad veo mitad por aquí veo mitad ¿sí? ya está entonces por acá voy a sacar la mitad aquí tengo 36 y por acá tengo 54 y por aquí tengo 60 voy a sacar el máximo común divisor a ver por acá también ahora tengo que los tres tienen nuevamente mitad mitad acá tengo entonces 18 por aquí tengo 27 y por aquí tengo 30 ahora los tres tienen los tres tienen no tienen mitad los tres pues estoy estoy tomando el máximo común divisora cuando el máximo común divisor los tres tienen que tener ¿no? tercia tercia 18 6 tercia de 27 9 tercia de 30 10 ya está ya está y ahora tienen algo más ya no ¿no? ya no pues chicos ya no ¿no? ahí está entonces ¿qué hemos encontrado aquí? que estos números que están aquí el 6 el 9 y el 10 ¿cómo se llaman? PESI PESI ¿no? PESI pues PESI también chicos se llama PESI ¿no? números PESI o sea que no tienen nada en común ¿no? ¿está bien? no tienen nada en común entonces aquí tendremos ¿no? este ¿cuánto valdría L? 2 por 2 por 3 12 ¿no? está bien este L sería aquí ¿no? 12 pues y ya está chicos pero ¿eso sería la respuesta? a ver aquí tienen ustedes 1 no no ¿no? me está diciendo ¿no? mira a mí no me pregunta el tamaño de la varía si me preguntara por el tamaño de la varía ahí sí ¿no? yo respondía 12 pues pero me está diciendo ¿cuántas varías pequeñas se tendría? ¿cuántas varías se tendría chicos? ¿cuál sería tu respuesta ahí? cuando yo hago esta operación aquí de composición simultánea la cantidad de varías va a aparecer aquí en los PESI o sea que si vale 12 cada longitud de acá del primero sacaría 6 de la otra varía larga sacaría 9 y la otra varía más grande sacaría 10 ¿te das cuenta? ¿no? entonces el número de varías sería 6 más 10 25 ¿te das cuenta? 25 ¿no? ya está entonces por aquí número de varías 25 ¿no? número de varías 6 más 9 más 10 ¿no? ya está y esto me da 25 ¿no chicos? 25 ya está 25 ¿te das cuenta? es una aplicación con respecto a la teoría del máximo como un divisor ¿no? máximo como un divisor chicos ¿te das cuenta? ahí está ¿no? eso es lo que tenemos aquí y ese tema es importante ¿no? porque ahí todavía nos ha quedado creo que algunos luego voy a pegar ¿no? un ratito ok aquí a ver esto acá lo borro está bien por aquí esto se queda pegado aquí y ya está y ya está esto queda pegado aquí ya está chicos ahí queda pegado ¿no? eso queda aquí entonces la semana que viene la semana de repaso voy a colocar ahí algunos problemas más ¿no? sobre todo los que no hemos hecho también voy a tratar de de hacerlo ¿no? vamos a tratar de hacer chicos de repaso a partir de ¿de dónde? de de divisibilidad también ¿no? o de cuatro operaciones porque cuatro operaciones ya lo dejamos mejor para después ¿no? hacemos mejor de divisibilidad divisibilidad ¿no? divisibilidad que es un tema tema amplio divisibilidad luego hacemos números primos que es importante y también de hoy día también lo que nos lo que nos sobra ¿no? ¿está bien? ya para que quede bien ¿no? a partir de divisibilidad ¿no? cuatro operaciones ya lo dejamos para el repaso que viene después del después de dos semanas empiezan los repasos creo ¿no? ¿está bien chicos? ya está hay alguna pregunta hasta aquí a ver quién es por acá está bien ¿no? muy bien ponga problemas más difíciles claro que más difíciles que esto van a volar ahí ¿no? claro son problemas que te hace recordar ¿no? porque todos los problemas acá están más o menos ¿no? ¿está bien? si va a poner problemas difícil va a haber mucha deserción seguro para ganar no pero con estos problemas también estás ganando nivel estos problemas son problemas un problema difícil difícil no te va a venir así en el examen porque solamente te vienen así como estos ¿no? el nivel de estos problemas está bien así ¿no? ¿está bien? ahí está ¿no? así demás viene porque ¿de qué te vale que yo te ponga un problema digamos un problema uní cuando no te va a venir la vida? te va a hacer operar más 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 pero nunca te va a venir te das cuenta entonces tienen que ser los problemas que vienen para ustedes son también problemas puntuales ¿no? así que se utilice se utilice propiedades además de frente ¿está bien chicos? entonces eso es lo que vamos a la semana que viene ¿no? vamos a a plantear unos cuantos problemas más ¿no? ¿está bien? para que algunos ya refresquen la cabeza con eso ya luego de repaso ya haremos luego el tema de de números racionales ¿no? y ya está chicos entonces ahorita mismo esto que está aquí voy a enviártelo a a tu plataforma ¿no? ahí ¿está bien chicos? entonces sin ninguna pregunta entonces nos vemos chicos para la semana que viene para repaso ya chau 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 profesor nos vemos profesor gracias